¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hacele las pelotas! ¡Muevele! ¡Es que me ha ido a la pelota! ¡Se ocurre el señor! ¡No, no, no, no! ¡Dios, que tengo mis guatas! ¡Me pica lo que viene siendo el antepierna un poco! ¡Oh, sí! ¡Viva, Dios! ¡No se te va a encantar! ¡Ay, Dios! ¡Dorque, ¡Dorque, saluda! ¡Saluda la cabana, Jorge! ¡Ey! ¡No, por ser! ¡Yo, saludaba tu padre, por su! ¡Abrón, 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 por su!